La fiesta es donde apenas te maricé, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él. La fiesta es donde apenas te maricé, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él. La fiesta es donde apenas te maricé. La fiesta es donde apenas te maricé, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él. La fiesta es donde apenas te maricé. La fiesta es donde apenas te maricé. La fiesta es donde apenas te maricé, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él. La fiesta es donde apenas te maricé, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él. La fiesta es donde apenas te maricé, me dormí con el monstruo, mientras tenga pa' comprar y le cuento como no me pido si es con él. La fiesta es donde apenas te maricé.